Hay gente ahí abajo Oiga, lo he matado Y chicos, recordad que si queréis ganar partiditas Y tener mucha suerte con el loot En esta temporada, recordad de suscribiros Activar la campanita y sobre todo recordad También, muy importante, usar código de street En la tienda de Fortnite que ayuda muchísimo Al canal, dicho esto, os dejo con el vídeo Disfrutadlo un montrazo y nos veremos en el próximo vídeo Vale, he caído en un sitio bastante random, eh Yo voy a la casa, que no ha caído nadie Me la he quedado para mí La grande La grandota, la grandota No ha caído nadie Espectacular ¿Me tiras de dedos o te espero? Tíatelos, tíatelos Dios mío No es conmigo, ¿no? No, conmigo no es Tengo gente justo encima Tengo gente justo encima Uno muerto Quedan dos arriba en el tejado de la casa Están ahí arriba Tengo esto, toma ¿Dónde están? Ahí arriba, en el tejado ese Tengo una Pokémon, te la doy ahora A ver si asomo No asomo Se lo ven los muñillos Dispara, dispara, dispara de full el rato A ver si sale Va, cracker Mira Cuidado Ah, voy a entrar otra vez Vaya de correr, hombre Viene el otro Baja Bueno, sube y se ha encontrado con mi escopeta Perfecto Ahora, tanto corretear, tanto corretear Agua en la mar Encima los dos tenían eso, ¿eh? Sí Yo me lo he llevado Sí, sí, sí Cógalo, cógelo De una GG, Belén GG Vamos, vamos ¿Cómo? Sí Con esas paredes ya Sí, bueno Tampoco te creas, ¿eh? No, pero mejor de lo que vas Joder ¿Por qué me gasto dinero en minis? Tú saberás, Belén Mira, gente ahí Parece no takus, ¿eh? Cuidado No me da tiempo ni siquiera a pegar otro tiro El mío está reventado Venga, Belén, que tú puedes Si no, huye, Belén Huye, huye No te pequesino Si no te ves, huye Pero vete y luego vuelves Me veo, me veo No te quedan muchos más, ¿eh? Ya No, lo he cañado Te ha vuelto a cañar Esa no ¡Construye, Belén! ¡Esa sí! ¡No, lo mato! Te has vivido en 1 al 10 ¿Cómo de nervioso? ¿Tú estás viendo este PvP? Nervioso no Estoy flipando de los malos Que sois los dos ahora mismo No entiendo lo que acaba de suceder aquí Hostia Yo tampoco, ¿eh? El PvP más subrealista que vais a ver en Fortnite en toda vuestra vida, Chad Pero bueno Pero a los malos cada uno, ¿eh? Malo él, malo yo Madre mía ¡Ostras! Increíble No, no, su suerte no, Chad Se llama habilidad La habilidad del despiste Le he dejado Vamos Lo que acaba de pasar aquí Pero estoy viva Es lo que cuenta Espectacular, espectacular Me quedé sin malas en el fusi Y todo el rato he cambiado el fusi Me he visto, me he visto Y capaz, ¿eh? De matarle Bien, 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 bien Sí, sí Bien hecho, bien hecho Parecieron dos perros persiguiéndose la cola Literal, ¿eh? Ahora construye, construye ¡Ostras! Lo siento Está reviviendo Sí, viene más gente por ahí Que le escucha a las armadas Sí, ahí, ahí ¿Se apunta? No lo veo yo Voy a coger el luz de este ¿Cuántos peces? Un pez, pamazún Tienen match ahí, ¿eh? ¿Estaba azul? Sí ¿Pero no es la que te he dejado yo antes? No No lo veo, Belén, al tío, ¿eh? Estos peces, cuántos son No me sirven Está en la montaña Y te deja caer ahí O sea, que hay que ir para zona, mire ¡Azul, a la zona! Eso es, madre mía Voy Muertos todos Vale Me voy Aquí No, ay, no Se mete para zona Locos Estamos locos todos En esta partida, ¿eh? Sí, sí, estoy looteando, ¿eh? Sí, yo estoy Dando por saco Está en un zona pegándose Tengo match kit para ti, ¿eh? Tengo dos match kits Voy Venga, dale, dale, dale Ya Te puedes tirar, Belén Te estoy enganchando de dos cosas Ya está 52-1 de daño No muerto Debajo Muerto otro ¡Ostras! ¡Qué susto! No puede ser Info, Belén Info, info Abajo, abajo Está abajo Me ha asustado muchísimo Eh, va Full, creo Está muerto Eso es tomada Ojo De repente Me cayó del cielo Una de cal Y una de arena Tú me reives Yo te reivo, Belén Me parece correctísimo Sí, sí, sí No, pero tiene Está al otro lado Va, paso ¡Hostia! ¡Ah! ¡Vamos! 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 A la derecha está Esas últimas balas no me han tenido que dar, pero me han dado ¿En serio me están tirando? No sé, supongo Hostia, están pegando ahí Otra vez, tío, con el de ching asqueroso este Me ha vuelto a dar otra vez de la que no me tiene que dar Dos veces va No me ha vuelto a dar otra vez Gracias Tiene uno también, eh, me haga lo mismo Ay, no Ahí está Me quedan esos dos y el otro Así que juega para ti Tiene que estar ahí dentro Míralo Míralo Ahí, ¿lo ves? Sí Lo que no quiero disparar para revivirte Quiero que estés en el combate final Míralo Uy, sabe que lo estoy viendo, ¿no? Sí Creo que es un streamer niping A ver, salta si me estás escuchando ¿Te imaginas? Es que si no Justo me ha empezado a bailar y tío Es muy raro que, sí, que Justo me ha empezado a bailar Mira, mira como me viene No te van a dejar mi niping No, no, no he hacido el niping Ah, que si terminó y no me dejaba No me dispara la escopeta ¿Por qué no me dispara el segundo tiro? De verdad, ya estaba muerto ese Ya, se ha curado, eh Se ha topeado No, no, no no Son de cara Sos Sin Soy Y Olñá No Con Me Sub itus Par, teilweise ¡Vamos! Perdón, Belén, no te pude reír al final. No pasa nada, es que te jodas mucho la vida ahí. ¡Sí! ¡Gigi! Ah, que era bonito todo la última kill, ¿eh? ¡Sí, sí, sí! ¡Gigi!